Esto es una emergencia, la costa oaxaqueña enfrenta una serie de fenómenos que en conjunto atentan contra la vida, no solo de las especies, sino de la vida digna de las comunidades. La única playa limpia certificada en San Pedro Mixtepec está siendo invadida por un condominio de lujo que se autonombra sustentable, pero ¿qué tan sustentable puede ser un edificio a pie de playa de 11 pisos, 3 sótanos, 80 departamentos y 200 excusados? Este condominio de lujo planea construirse en una zona sísmica, en una reserva de selva baja y caducifolia y en el santuario de tortugas, aves y felinos en peligro de extinción, añadiendole desplazamiento de las comunidades originarias e intensificando la desigualdad, el racismo, la escasez de servicios básicos y la violencia. Si paramos esto, sentamos el precedente para futuros proyectos y preservar la costa oaxaqueña antes de que sea demasiado tarde. Usa tu voz, ayúdanos a compartir y amplifique este mensaje. No nos quedemos callados.